En un escenario en donde hay diáspora de votos por donde se lo mire, Encuentro Vecinal logró consolidar su posicionamiento electoral como tercera fuerza. Aurelio García Elorrio es el referente principal del partido. Rodrigo Agrelo, si se confirman estos resultados, va a tener una banca de Encuentro Vecinal en la Unicameral. Pero eso se lo vamos a preguntar a Aurelio García Elorrio, el referente de Encuentro Vecinal, el partido que salió tercero, en rigor de verdad cuarto, porque tercero salieron los votos en blanco. Aurelio, buen día, un gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué sabor tiene a esta hora? No, no, bien, bien. Es como cuando, digamos, un ejército pequeño recibe una carga de caballería a toda velocidad y te mantiene vivo. Esto ha sido la elección de ayer. Nunca habíamos competido, imagínate un partido provincial, nunca habíamos competido en un escenario de polarización extrema, nunca. Es una sensación nueva. Espero que no nos vuelva a pasar, pero se dan esos procesos de polarización extrema y nuestros votantes se mantuvieron, ¿eh? Se mantuvieron. Hay motivo para estar alegres. Bueno, ¿usted confía en los resultados? ¿Ya está puesta la elección? ¿Tiene las mismas dudas que tiene el juez y los suyos? Bueno, nosotros hemos visto que está clavado el escrutinio en el... no llega al 95%, faltan 5 puntos. En 5 puntos son más o menos 100.000 votos, escrutar. Pudiera haber algo, pero yo creo que el primero y segundo están... o sea, el orden está como está. Los que están no va a haber, nadie va a pasar a nadie. Pero nosotros podemos consolidar una segunda banca o perderla del todo, ¿no? Eso, ¿cree usted que... a quién hay que responsabilizar que ocurra? El... y es un problema, evidentemente, logístico. Puede haber sido un problema logístico de, digamos, de todo lo que es la organización de la elección en la logística y ahí los responsables son el tribunal electoral o quien contrató los servicios logísticos. Algo sucedió porque nunca... cuando se trabó anoche el escrutinio que se empezó a trabar tipo 11 en la noche con el 82% de los votos escrutados, ya venía lerdo, en años anteriores, en años anteriores a esa hora ya estaba en 99,7. O a las 12 de la noche ya estaba completado. Algo sucedió. Para mí es un problema logístico. Le falló el sistema de transmisión de los datos. Algo falló. ¿Descarta intencionalidad política a usted, Aurelio, en esto o no? Y... algo... a ver, a mí lo que me llama la atención... Lo que me llama la atención es esto. Que el juez gana el... junto por el cambio, bueno, ganan en lo que es legisladores, ganan en lo que es tribunal de cuentas, y pierden por tres puntos aproximadamente en la boleta de gobernador. Pero... pero... Tampoco eso me llama a suspicacia, porque han llegado hasta el 95 y se mantiene esa tendencia de 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos. Y ya en lo que queda, en 5 puntos no le va a descontar los 3. ¿Usted hubiera admitido la derrota antes si hubiera sido el segundo? No, no. ¿Encuentra razones suficientes en juez como para que uno lo haga? No, no, yo... yo reconozco la derrota cuando... cuando... si yo fuera, ¿no? No, si era una... digamos una... ya una... un desarrollo que no tenía cambio. Pero cuando juega a la noche me parece que todavía quedaba mucho hilo en el carrete. Creo que hizo lo que tenía que hacer. Aurelio, ¿qué lectura hace de lo que manifestó la voluntad del electorado en las urnas ayer en Córdoba? Que el Córdoba indudablemente ha querido cambiar. Ha querido cambiar. Evidentemente ha querido cambiar. Y otra cosa que me sorprendió, pero te lo digo enormemente, es... el radicalismo lo acompañó a juez. Yo tenía mis dudas. Pero sobre todo el radicalismo del interior lo acompañó. Es una elección fantástica en el interior. En realidad ganan. Para legisladores ganan... La boleta de legisladores gana cómodamente la elección. Y eso quiere decir que la estructura política de la Unión Circa Radical lo acompañaba a los jueces. Incluso en departamentos como Río Cuarto. Sí, sí, por supuesto. Río Cuarto también ha sido parte de la clave. Deciraban de que no habían puesto ninguna persona relevante de la oposición de Río Cuarto. Pero se ve que los dirigentes de la zona movieron, trabajaron bien. Córdoba quería cambiar. Evidentemente quería cambiar. No le digo, faltó muy poco. No es un cambio, Yaryora, para usted. No, para mí no. Porque Yaryora anoche se presentó como, bueno, se terminaron 24 años y empezamos de salón. No, a ver, a ver. A ver. Va a ser distinto. Va a ser distinto. ¿Está claro? Sí. Yaryora no es que ha de ti. Ni es de las otras. Sí, va a ser distinto. Pero yo no sé si los vicios y defectos graves que tenía el peronismo de Córdoba, que no el peronismo de Córdoba, eran los aparatos de estos dos señores, van a estar ausentes en Yaryora. No sé. No sé. Espero que no. Usted teme que, bueno, tiene una debilidad parlamentaria que le va a ser dificultoso o cree que enriquecerá la política provincial. Porque hasta ahora el Parlamento ni lo mirábamos. ¿Ahora se viene otro escenario? Mire, en el 2015 terminó 35 a 35 la elección. Éramos 70. 35 oficialistas y 35 opositores. En un mes ya tenía tres o cuatro más el gobierno. A ver, todo puede suceder, ¿eh? Y más con una vicegobernadora radical. Sí, usted dice que va a haber radicales, que hay más... No, yo lo que digo, que no es matemático, que una cosa son las matemáticas, matemáticas y otra cosa es la matemática política. Que yo lo viví en el año... Yo fui reelecto en el 2015 y le dije a mi esposa, me acuerdo ese verano, le digo, por fin voy a estar en una legislatura igual, donde, digamos, se va a votar con consenso porque no dan los números. Y bueno, te repito, al mes, ya en febrero, cuando empezábamos a trabajar esas legislaturas, ya se le habían ido a la oposición tres o cuatro. ¿Y qué teme que vuelva a pasar lo mismo? Siempre puede pasar, y acá con que se vayan dos, uno. No sé cómo quedó al final, porque todavía hay departamentos que falta terminar de escrutar y que pueden cambiar. Colón creo que es uno de ellos. ¿Cree usted que la cantidad de votos en blanco traduce un desencanto con la política en general, o son peronistas que no le quisieron votar a Schiaretti? ¿Qué lectura hace? No, no, el problema es que siempre es la boleta única, que ahí hay un problema, en realidad hicieron la trampa, esa boleta es tramposa, porque tiene la foto del gobernador en el espacio negro de voto lista completa. Entonces ahí es donde tienen el problema con el voto en blanco, porque la persona, sobre todo le pasa a los partidos grandes y al peronismo, la gente vota en el casillero del lado donde dice gobernador y vice, pero después se olvida que tiene que ponerle la equi en todos los otros casilleros. ¿Me entendés? Entonces, en todas las elecciones hay mucho voto en blanco. Que en realidad no es un voto bronca, sino un voto errado. No, no, si es el que usted se refiere, es el voto errático. Voto errático. No, 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 oiga, el cordobés, ¿cuánto han ido? El 68% de la gente. Ha habido dos puntos menos que las elecciones anteriores. Si es el 68%. Cuatro menos, 72% fue la última. Bueno. Cuatro menos. No es significativo. No, no, eso no me preocupa. No, no, el cordobés fue y votó, y votó para el cambio. Está claro que votó para el cambio. Pero, algo sucedió, evidentemente. Ese algo sucedió, evidentemente, usted no lo traduce en irregularidades... No, no, todavía no. Manifiestas. No tengo ningún elemento. No tiene ningún elemento. ¿Cree que algo sucedió en el sentido político de los hechos? Claro, lo que pasó... Sí, sí, políticamente, me estoy refiriendo. Yo creo que está claro que el cordobés quería cambiar. Pero ahí hay una diferencia de votos entre gobernador y... y... gobernador y legisladores. No sé, alguien que no habrá querido votarlo a juez, pero ¿para qué votarle a los legisladores si no lo querían votar a él? Yo no lo entiendo eso. Bueno, puede leerse del otro lado también eso, ¿no? Sí, sí. Puede leerse del otro lado que alguien que le quiso dar el voto a Yarjora y le puso más control al parlamentario. También, pero no, no, no. No, porque cuando la gente quiere hacer control parlamentario, realmente elige a los partidos chicos. No a los mayores. Nunca elige al opositor directo, por lo menos mi experiencia. Aurelio, muchísimas gracias por este contacto. A sus órdenes y muchas gracias por todas las atenciones que hemos recibido de su emisora y suyo, sus productores, etcétera, ante esta campaña. Es lo que nos corresponde hacer, Aurelio, tratar... Tengo un día de vacaciones, un día, hoy, y mañana tengo que empezar a trabajar para que nuestro candidato a intendente, César Orgaz, haga una lucida elección del 23 de julio. ¿Cómo lo ve lo de Córdoba? ¿Cómo lo ve lo de Córdoba? Córdoba, el aparato del gobierno está muy fuerte. Yo ahora no lo veo tan seguro que junto por el cambio van en Córdoba. Si ayer le sacó 7 puntos, está bien, está bien que juez y de Loredo son personalidades distintas. A lo mejor los cordobeses hacen una distinción ahí. Pero creo que si esta de ayer fue polarizada, la que viene va a ser tremendamente polarizada. Gracias, Aurelio, muy amable. Adiós, adiós. Aurelio García Elorrio, de Encuentro Vecinal. Están peleando por una segunda banca. Rodrigo Agrelo, es un pañuelo azul, Rodrigo Agrelo. Es el referente de la... ¿Cómo se llama? Ya se me va, tengo la cabeza quemada. Portal de Belén. El titular del Portal de Belén, se me ha ido el nombre, que es una ONG que trabaja por... Es un provía, ¿no? En contra de la posibilidad de que haya circunstancias en donde se justifique la práctica del aborto. Bueno, Aurelio García Elorrio, en un escenario que todavía no está consolidado, es de los ganadores. Porque Encuentro Vecinal es una fuerza chica, pero que logra resistirse. Sacó más votos que los libertarios, sacó más votos que la izquierda, sacó más votos que los kirchneristas. Le ganó los votos de blanco. Él dice que hay un problema con la lista única, que esa lista única está mal diseñada gráficamente, no sabe si es a drede o a propósito, pero te induce a votar para gobernador y te deja fuera de las otras opciones. Y por eso también hay una diferencia tan grande entre la cantidad de votos que juntaron algunos candidatos como legislador y otros. Pero bueno, a veces se invierte esa lógica. Quien lo padeció fue Bellar Lloras, que ganó para gobernador, pero perdió con la lista de legisladores. Eso podría haber sido al revés también. Si te vas a equivocar, te podés equivocar de las dos maneras. Así son las dos.